salí a buscarte pero nunca apareciste quise llamarte pero no me contestaste nada para para y estos pibes de dónde salieron man ojalá el tiempo pueda curar el desastre para tratar tanto para no para para es buen arte ese pibe que este pie tiene futuro no puedo curar el desastre este pibe tiene el futuro y me encanta que tarare esto es todo esto es todo hay mucho turde para todos así que nada para comenzar o final de semana no traje poder que está chique bacana porque porque si no